Y espiricueta, como siempre, rompiendo baile Yo tengo una chiquilla que le llaman la pelusa Que nunca se pone brusa, parece una muñequita Y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad, esa es la verdad Yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la receta, en los parques, en la mesa Y nunca pierde la cabeza Nunca pierde la cabeza Yo tengo una chatica que es simpática y bonita Y cuando saca la lengüita en su baile, grita y grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito, mi chata Que te estoy mirando ya Baila suavecito, pelusa Que te estoy mirando ya Pero mira, mira, mira como baila Violeta Que te estoy mirando ya Baila suavecito, pelusa Que te estoy mirando ya Oye los Enrique Estrada Y los Brothers Sandoval Yo tengo una chiquilla que le llaman la pelusa Que nunca se pone blusa Parece una muñequita Y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad, esa es la verdad Yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la receta, en los parques, en la mesa Y nunca pierde la cabeza Nunca pierde la cabeza Yo tengo una chatica que es simpática y bonita Y cuando saca la lengüita en su baile, grita y grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito, mi chata Que te estoy mirando ya Baila suavecito, pelusa Que te estoy mirando ya Pero mira, mira, mira como baila Violeta Que te estoy mirando ya Baila suavecito, pelusa Que te estoy mirando ya Baila suavecito, mi chata Que te estoy mirando ya Baila suavecito, pelusa Que te estoy mirando ya Pero mira, mira, mira como baila Violeta Que te estoy mirando ya Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias.